si es así es una madrugada como tres veces en la mañana la pongo a las 5 vuelvo a dormir la pongo a las 5 y cuarto la vuelvo a dormir hola hola Tim hola hola que tal como están todos que tal como estuvo su día que tal estuvo su día pesadito cansadito pesadote cansadote hola Carlos hola solo ayer en la clase si no alcancé a llegar a tiempo así leí hasta después que atendí pero hoy si vamos full happy hour full happy hour las dos horas de un solo en serio pero si estamos temprano no lo sé Rick me parece falso me parece falso me parece falso bueno tenemos nueva presentation que les parece la presentación de el día de ahora se ve muy bonita a mí también me gustó este día es la clase número número 16 team clase número 16 pueden creerlo que estamos a 5 clases más estamos a 5 clases verdad de terminar así que estoy muy contenta de tenerlos conmigo una vez más en una nueva clase welcome back thank you so much I'm gonna take attendance right now and we're gonna see who is here with us all right so let's go with Carlos Alberto Segura present teacher perfect Carolina Cardona Dina Chinchilla present teacher perfect Edgar Cruz present teacher perfect all right Edgar Cruz El Cimerino present teacher perfect Ever Ortiz Yanira López present teacher present teacher perfect thank you Marisol Menjivar Adán Asensio Federico Campos Roberto Torres Alberto Rivas Juan José Cerón Juan José Cerón Ricardo Alvarenga María Magdalena present teacher perfect Raúl Ernesto Alvarado Samu Teja Samuel Teja present teacher perfect Sonia Elizabeth Jessy Escoto present teacher Wendy Dominica present teacher perfect that is great all right thank you so much alguien que alguien que ya se está uniendo a nosotros y no he llamado ok bueno quiero dedicar estos 20 minutos siguientes a que practiquemos el happy hour de siempre we're gonna do a happy hour y adivinen con qué grupo vamos a iniciar la clase porque se recuerdan que el día de ayer tuvimos una conversación que nosotros hicimos juntos en equipos right y ustedes tendrían que haber practicado el día de ahora y aparte de eso decirlo en mi clase el día de hoy en la food happy hour all right great antes de continuar me gustaría recordarles a todos que tenemos las tareas alguien pudo ya completar sus tareas puede confirmarme por favor si ya completaron sus tareas de la unidad 3 una pregunta hasta qué tarea teníamos que llegar hasta las de la unidad 3 a la unidad 4 las vamos a hacer hoy ah ok déjela como la 15 o la 16 es lo que pasa la 16 la 16 la 16 es de hoy entonces tendríamos que haber llegado hasta la 15 ok perfecto perfecto para los que no ok muy bien para los que no lo han hecho todavía les recuerdo que es muy importante que te sepamos vea que las las tareas son parte del requerimiento que tenemos aquí en la en INSAFOR para que todos pudieran para que todos puedan tener sus calificaciones perdón no sé qué me pasó pero creo que se me fue algo cuando estaba hablando perdón me gustaría me gustaría que practicáramos así que voy a escuchar algunos de ustedes vamos a ver full happy hour en 3 2 1 y 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 Elsie, me gustaría escuchar tu conversación. ¿Me está bien? Sí, por favor. Ok. I'm here. I'm here. Hello. Hello. Ok, you are going to start the conversation, so I'm going to ask you to please perform the conversation that you did yesterday, all right? Ok, did you? Perfect. Let's do it. Three, two, one, go. Hi, Sam. Hello, Elsie. How are you? I'm good, thank you. And what about you? I'm fine, thank you. What are your profession? Oh, I'm a salesman, and you? I'm a teacher, and I do administrate work. Where do you work? I work in, I work in group B&B. What time do you finish to work? I finish at one o'clock. And you? Usually at about four or five p.m. And where do you live? I live in Planes de Renderos. And you? I live in Sayapango. And nice to meet you, Elsie. Nice to meet you too, Sam. Bye. Bye. Very good. Very, very good. I really like it. Good pronunciation, guys. Really, really good pronunciation. I'm very happy. So good job. Yes. Thank you, DJ. All right. Let's hear one more. And that's going to be Dominica. Dominica. Dominica, your conversation. I think Dominica is in mute. Dominica, in mute. Dominica. I'm sorry. Okay. Who is your partner? Marisol and Ever. Okay, perfect. Let's do it. I would like to hear. Okay. Ever, are you ready? You are ready. I'm ready, Sam. You are ready. Ever, Marisol. Marisol. I don't think Marisol is connected. So we can continue just with Ever. Ever. Okay. Marisol is not here. Ever. Hi, Dominica. Hello. How are you? Fun. Bye, fine. Thanks. And you? Bye. Be sure. Okay. I'm sorry for coming. Excuse me. Please. One moment. Please wait. We're having a minute of pause right there. We're live, guys. It's okay. We are live. We are live. I'm sorry. No worries. No worries. I know. We are live. Thank you. Thank you. I'm sorry. No worries. Okay. What do you do on weekdays? Ever? 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 I work in my... I work. ¿Puedo ver? ¿Where do you go on day off? I don't go out. I stay home all day. Okay. Continue, please. Ever, continue. What is your hobby, Dominica? My favorite hobby is watch TV. A movie and series. Ever, do you study English? Yes, I study English. All day? With days. Okay. Nice to meet you, Ever. Nice to meet you too, Dominica. Thank you. Good night. Good night. Good job. Yes. Yes, Dominica. All right. Good pronunciation, Dominica. Really, really good pronunciation ever. Good pronunciation as well. Very good. Right? Yo sé que estamos en casita, tranquilos, que a mí no me molesta. Yo sé que lo que pasa detrás de las bambalinas en el backstage es normal. All right? So don't worry about it. Y no tengan pena porque estamos en un ambiente virtual y estamos desde casa. So este tipo de cosas que le lleguen a tocar la puerta, que le lleguen a hablar, que le lleguen a decir cosas. I mean, that's perfectly fine porque pues es el ambiente de la casa. Así que good job. Thank you, Dominica. Thank you very much. Good job. And good job, Ever. Thank you, Dixon. All right. So let's go with Magdalena. Okay. Magdalena, who is your partner? Yes. Yanira. Yanira. Star. Hi. Okay. Let's do it. Three, two, one. Three, two, one. Go. Magdalena and Yanira. Hello. My name is Magdalena. What's your name? Hello. My name is Yanira. Nice to meet you, Yanira. Nice to meet you, too, Magdalena. Where do you work? I work in a proper and you? I work in San Salvador. What do you do? I am an accountant. What are you doing? I am an secretary. What time do you usually get up? At about at five o'clock. Do you drive? Do you drive? Do you drive to work? I don't drive. I walk to the bus at 6.50 a.m. Do you start work early? Yes. How? To review customer layers, prepare balances, financial books, write reports on the financial status of clients. Is it a lot of work when you rest? Where do you rest? On Saturday, I go out at 12 o'clock p.m. and Sunday, I rest. How well I can drink a coffee and continue talking? I have to get going. Great talking to you. Have a good day. Talk to you soon. Bye-bye. Bye-bye, Matalina. Okay, very good. We have some challenges. Está bien. Tenemos algunos challenges. Yo creo que ustedes mismos estaban diciendo las palabras y dijeron, no, esto no se oye bien. Yo creo que las dos estaban diciendo algunas palabras y decían, no, esto no se oye bien. Esto no se dice así. Y está bien. Eso es parte de aprender, ¿verdad? Yo le puedo decir algunas cosas. Por ejemplo, escuché dos cosas que me llamaron la atención. La número uno, escuché, escuché un web, espérame. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dijo when, when they, when they, when they, dijo. Alguien de las dos dijo when they. Y yo me quedé. ¿Cómo es? Es Wednesday 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 No, pero es que quiere decir Durante la semana Oh, week days Week days Good job Good job Pero lo intentaron Y se merecen el aplauso Porque ese valor, ¿verdad? Ese valor Hablar en inglés no es nada fácil Y yo le voy a decir No es nada fácil Estudamos Estudaron, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo que más me da satisfacción a mí? Que ustedes sabían Que algunas palabras que ustedes estaban diciendo No estaban correctas Y justo cuando las dijeron Era como un vómito verbal, ¿verdad? Mejor que lo hubiera dicho así Es como Ups Ya lo dije Ni modo Ya lo dije Eso me dice a mí Que usted está aprendiendo ¿Sabe qué es lo que me preocuparía? Que aún practicando Usted lo dijera mal Y pensara que por decirlo mal Está bien Eso me preocupa Y eso debe preocuparles a todos Que usted diciéndolo mal Piense que esté bien Eso es malo Porque eso no es aprendizaje A eso se le llama Nosotros los maestros le llamamos Fosilización Usted se comiente en un fósil Y lo dijo mal Y se quedó en piedra ¿De acuerdo? So Qué bueno que tuvimos esta oportunidad Para practicar Para aprender Y yo estoy seguro Que la próxima vez Usted lo va a decir mejor So That's good Thank you so much Y el día de ahora Vamos a trabajar En la unidad cuatro All right So We're going to learn Unit number four Y si nos ubicamos En el workbook Nos vamos a ir al workbook Y vamos a iniciar La página número treinta y nueve La página número treinta y nueve Quiero que todos se vayan Por favor A su manual En la página número treinta y nueve So We're going to go In the module In your manual Page 39 All right Very good Now Let's talk about The page Number forty Ya que todos estamos en el manual Nos vamos a ir a la página Número cuarenta Y esta clase Va a ser una clase tan especial Para Magdalena Que me hizo la pregunta Teacher ¿Y cómo sé cuándo le digo A la gente En cuándo utilizo On Y en En los lugares ¿Se recuerda Magdalena Que usted el día de ayer Me hizo esa pregunta Y yo le dije Quédese conmigo En el próximo capítulo Yo le explico Esta novela ¿Ok? No fui yo No fue usted ¿Quién fue? Fue Elsie Creo que sí Dina fue Fue Dina Dina Usted fue la que La que me preguntó Acerca de Sí Yo le pregunté Eso Yes Capítulo número Dieciséis De la telenovela Insofort Gracias con cativo Ok Muy bien So Vamos a ver El día de ahora Vamos a aprender Las preposiciones Se llaman Prepositions Of Place Prepositions Of Place So What we're gonna be Learning today Lo que vamos a aprender Ahora Es Cómo Identificamos Y en qué momento Utilizamos On In Y At Y ya no nos estamos Refiriendo al Tiempo Si no esta vez Nos estamos Refiriendo a Lugares Places Cómo se dice Un lugar en inglés Se dice Place Places Preposición Of Places So we're gonna be Learning The usage Of In On At Alright Perfect Este día Vamos a aprender Acerca de Vamos a empezar Aprendiendo De la preposición On Y recordemos Escríbanlo todos Por favor En letra mayúscula Grande Color rojo We're gonna be Practicing Prepositions Of Place Right Prepositions Of Place Muy bien Vamos a iniciar Con la preposición On Para referirnos A un lugar Alright La preposición On So ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la preposición On Y En este caso Vamos a aprender Que En la preposición On La vamos a utilizar Y ojo aquí Porque este es el truco Cuando hablemos de Una calle Que es una Street Calle Street Corner Esquina Avenue Avenida So We're gonna practice Avenue Avenue Corner Avenue Corner 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 Street 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 Y mucho cuidado Con esta Es Street Yo no digo Es Street Digo Street Street There you go Good pronunciation Carolina Street Street Alright Very good Entonces cada vez que nos Que nos Digamos un lugar De una calle Una avenida Y una esquina Vamos a utilizar On Alright Cuando tengamos Una Una calle Específica Ahora yo les voy a decir La verdad En El Salvador Ustedes saben que Casi nosotros No nos regimos Por avenidas O calles Ya Nosotros Nosotros casi No decimos eso Nosotros decimos Allá donde Está el pollo Campero Ahí no es Tiene que Seguir Hasta más Adelante Donde vea Un don pollo Enfrente del Don pollo Allí es En el palo De caimito Allí es ¿Verdad? Eso es como Nosotros en El Salvador Nosotras así Damos las direcciones En Estados Unidos No En Estados Unidos Ellos manejan Las direcciones Por avenida Y por calle Ya So calle tal Avenida tal Ya Por lo general Las avenidas Tienen números Y por lo general Las calles Tienen nombres Fíjense que yo no supe De esto Hasta que Yo dije Yo en ningún momento Voy a utilizar esto En mi vida Si aquí en este país Todos nos decimos Ahí donde está El tigüilote Allí es ¿Verdad? Camine Toda la cuesta Hasta llegar Al Riva Hasta allá arriba Ahí está Nosotros así decimos En español Donde hay un chucho bravo Donde hay un chucho bravo Allí llegue Ahí no es Si no Más adelante Más adelante es Ok Nosotros siempre decimos eso Yo no sé por qué Pero en el país No tenemos Direcciones específicas Entonces en el país Nosotros la única forma En cómo Damos direcciones Es en referencia A un lugar específico Ya lo vamos a decir Ya lo vamos a ver Más adelante Pero nosotros Por ejemplo En el centro de San Salvador Sí hay avenidas Y calles También en Sollapango En Apopa Todas estas ciudades También hay avenidas También hay calles Entonces ¿Qué es lo que le quiero decir Yo a todos Con esto? Que Probablemente En este momento A usted no le sirve Porque no es útil Para usted en este momento Pero si usted va a dar Una dirección En inglés Sí le va a servir Yo no A mí no me sirvió Esto Hasta que yo fui A Estados Unidos Hasta que fui a Estados Unidos Pude aprender A aplicarlo Otra cosa Otra cosa Que me sirvió Muchísimo Izquierda Y derecha ¿Usted sabe Cuál es la izquierda Y cuál es la derecha? Sí, ¿verdad? So, yes We know ¿Cómo se dice eso En inglés Y en español? Left Right Izquierda Left 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 Right Aquí en el país No utilizamos eso Del lado Nosotros decimos Del lado del volcán Del lado del volcán Ese quiere decir Lado de izquierdo No entiendo por qué Pero del lado del volcán El lado de izquierdo Del lado de No sé Qué sé yo Hay gente que dice Bueno, aquí en mi pueblo Hay gente que dice Del lado del Del mar Quiere decir El lado derecho Yo no entiendo Pero la gente sí es La gente sí habla Aquí en el país Pero en Estados Unidos Es To the left To the right All right A la izquierda A la derecha To the left To the right Ok, muy bien Vamos a practicar Estas cinco palabras Que tenemos ahorita Este día Vamos a hacer Periquito time Periquito time For everybody Vamos a practicar Cinco preguntas Cinco palabras En este momento Left Right 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 Avenue Avenue Corner Corner Street There you go No, ahora sí Ahora sí Les voy a dar Unos tres minutitos Para que solitos Lo puedan hacer Todos en mute Everybody Todos, todos en mute Vamos a practicar Como periquitos Y vamos a repetir Las cinco palabras Que hemos aprendido ahora We're going to practice Avenue Street Corner Left And right All right All right Y vamos a hacer Solitos 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 Gracias. Ok, one more minute. Estamos practicando las cinco palabras de esta lección. All right, very good. Now we are going to be practicing all together. Let's say it all together. Todos nos quitamos el mute y díganlo después de mí para que podamos practicar la pronunciación todos juntos. Left. 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 Right. Left. Right. 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 Yo escucho que algunos dicen right y yo no digo right. Right. All right. 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 Avenue 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 Street 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 Corner Corner There you go, very good, good job Alright, let's do it Vamos a seguir con la siguiente lección La siguiente lección La siguiente es que todos vamos a aprender La preposición del lugar Que es in ¿En qué momento utilizamos in? ¿Utilizamos in cuándo? Nosotros queremos hablar de El país De un país en específico In El Salvador In Guatemala In Costa Rica In Colombia In the USA Cuando hablamos de un país específico Hablamos y utilizamos in ¿Vean? Cuando hablamos de una ciudad Utilizamos in Por ejemplo In Usuludan In Olocuilta In San Vicente In San Salvador In San Salvador Right By the way By the way Estos nombres de las ciudades No es necesario Que ustedes Lo hagan americano Vea Yo lo hago americano Porque es piquete mío Vea Pero ustedes no tienen que hacer El gran colocho Vea F.I. F.I. Eso es un big F.I. Para todos Los nombres No se traducen Vea No es que vamos a decir Saint Anna Vea No No se dice Saint Anna Se dice Santa Anna Vea No es que le vamos a cambiar el nombre No se dice San Salvador ¿Verdad? No le vamos a decir San Champion Vea No Le vamos a decir San Salvador Vea No es No le vamos a decir San Champion O sea F.I. Así que no es necesario Que usted le cambie el nombre En inglés Eso no se traduce Los nombres de los países Ni los nombres de las ciudades No se traduce Ya si usted quiere ponerle picardía Igual que su teacher Entonces usted le dice Lo encolocha todo Vea Más bonito que yo Y usted lo dice Más bonito que yo ¿Ok? Pero no es necesario Que usted traduzca Los nombres de las ciudades Ni de los países Así que vamos a utilizar In Cuando nos refiramos A una ciudad La siguiente es Cuando nos referimos A un lugar específico Como por ejemplo El parque La escuela Es un lugar Específico ¿Verdad? In the park In the school In the hospital Ok, muy bien También lo vamos a utilizar Cuando nos referimos A nuestro neighborhood Digan conmigo Neighborhood 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 Estoy escuchando a unos Que dicen Neighborhood 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 Y está bien Que exageremos La D al final Escúchenme por favor So you can say it together Neighborhood 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 Vamos a decirlo juntos Neighborhood 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 There you go Ok, very good Si ven Es mejor Cuando nosotros Separamos los sonidos Neighborhood 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 Teacher, pero ¿Qué significa Neighborhood? La colonia El barrio El vecindario ¿Verdad? La comunidad Eso significa Neighborhood El barrio La colonia El vecindario Barrio Colonia El vecindario Vamos a aprender Vamos a aprender Y vamos a practicar Estas dos palabras La primera es Park 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 In the park In the park In the park In the neighborhood In the neighborhood Entonces cuando nosotros Decimos In the neighborhood Queremos decir En la colonia En el barrio ¿Verdad? En el vecindario Muy bien ¿Alguna pregunta Con in? No It's okay Muy bien Vamos a pasarnos Con la parte De at Alright Vamos a pasarnos Con la parte De at ¿En qué momento Utilizamos at? Miren Utilizamos at Cuando es Un lugar Específico Súper puntual Específico Vean Por ejemplo At a meeting Y si ustedes se fijan Vamos a utilizar At At the meeting At work At the bank At the beach At the beach At the beach Le voy a poner pausa Ahorita Porque les quiero enseñar Una mala palabra Aprendan Porque yo no quiero Que se los anden Bajando allá afuera ¿Verdad? Y solo tengo dos minutos Para pausar el video Ok Vamos a aprender Una mala palabra Escuchemos la diferencia Entre la mala palabra Que es Bitch Bitch Y escuchemos la diferencia Entre La playa Beach Alright So La playa Tiene menos Intensidad Cuando le llamamos ¿Usted sabe qué es eso? A la persona No sé Whatever Que ustedes llamen O le llamen a usted En el momento Que lo estén ofendiendo ¿Verdad? Tenemos que hacer La diferencia Bitch 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 Okay Bitch Bitch So Bitch All right Muy bien ¿Estamos aprendiendo? No se vayan a dejar No vayan a escuchar Tengan mucho cuidado Con ese Cuando alguien le diga Bitch Es porque le está pegando El impacto En el frente De la boca ¿Verdad? Todo el impacto Del sonido Está de golpe Bitch ¿Verdad? Impacto Si no hay impacto Estamos hablando De la playa Ay, perdón Me confundí ¿Verdad? No, no era eso Lo que quería decirle ¿Verdad? Discúlpeme Estamos hablando De la playa ¿Verdad? ¿Sí entendemos? No, me confundí Yo no quise decirle eso Perdóname Le quise decir Bitch A la playa ¿Ok? Muy bien ¿Entendido Tim? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, teacher No Miren Yo les estoy enseñando A defenderse Significado No, ahí sí Yo ya no puedo Ustedes saben De lo que estoy hablando ¿Ok? Ok Ustedes saben De lo que estoy hablando Así que No se vaya a dejar Por favor ¿Ok? De la playa Ok Ahora sí Volvemos a Resumir el video Ok Ok, muy bien So Vamos a hablar De lugares específicos Cuando nos referimos A at ¿Verdad? Nos referimos a at Hablamos de lugares específicos Vamos a practicar At the meeting At the meeting At the meeting At work At work At work At the back At the back At At Ok At Muy bien Vamos a utilizar at Ok, very good At ¿En qué otro ejemplo Podemos utilizar At teacher? Oh At home At home Very good Ever Yes Estoy ya en el puesto ¿Verdad? Eso es como estar en el puesto At home Right At home At the school In the school ICS Inn In the school At the hospital At the hospital At the hospital. At the hospital. At the beach, right? At the beach. There we go. Good. That's good. That's good. I'm sorry. I'm sorry. Momento, momentito. One moment, please. Primero Samu y después Jesse, okay? All right, let's do it. You said in the hospital. I said in the hospital, si estamos hablando de un lugar lejano. Si estamos hablando de un lugar cercano y específico, at a hospital. At the hospital. Si estamos hablando de un lugar específico, tú vas a llegar ahí, ya estás ahí. Es bien específico, right? Si está lejano, in the hospital, en general. Pero si estamos en un lugar específico, at the hospital. Okay, teacher, thank you. That's good, 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 good question. Ahora sí, Jesse, pregunta. It's the same question, teacher. Okay, that's good. All right. Good question, good question. Thank you. Wendy. Lo mismo podría pasar con la escuela, ¿cómo lo acaba de explicar? Con la escuela, fíjese que con la escuela casi siempre es lo mismo. Si está lejano en la escuela, utilizamos in the school, en general, ¿verdad? Si estamos en la escuela físicamente, at the school. At the school. Okay. Thank you. That's good, that's good. Casi siempre cuando nosotros ya estamos en un lugar, ¿vea? Podemos utilizar at, porque ya estamos ahí, es bien exacto. Y cuando no estamos hablando de eso, podemos utilizar in, ¿verdad? Para que sea más general. Very good, very good. Vale, vamos a practicar. Yes. Es como que si yo dijera in, in, in office, pero cuando yo estoy sentada trabajando, digo, y me preguntan, ¿dónde estás? At office. There you go. Exactamente así. Es como que si me voy a trasladar. Si usted se traslada y está hablando lejos de ese lugar, es in, right? In the office. Pero si usted ya está ahí en el puesto de trabajo, entonces hablamos de at, porque ya está ahí, ya es bien específico. Good job. Good job. Thank you. Oh, ¿dónde está, Elsie? I'm at the office right now. Yes, come over. Where do you work? Oh, I work in the office. Do you see the difference? Where are you at right now? I'm at the office right now. Where do you work? I work in the office. All right. Right. That's good. That's good. Good question. Good job, Carolina. Good job. All right. The next thing that we're going to do is going to be practicing. So we're going to practice, guys. Full happy hour starts right now. Full happy hour. So let's review the first one. Vamos a revisar la primera. ¿Nosotros cómo decimos? In the avenue or? On avenue. On the fifth avenue. On the fifth avenue. On the fifth avenue. All right. So that's good. All right. How do we say this one? In the corner. In the corner? On the corner. On the corner. On the corner. On the corner. All right. Very good. And how do you say this one? On the street. On the street. On the street. On the street. There you go. Very well. Very well. So let's repeat one more time. On the fifth avenue. On the fifth avenue. On the fifth avenue. On the corner. On the corner. On the street. On the street. Okay. Very good. I'm going to give you a little bit of time. Yo les voy a dar quizás unos cinco minutos para que me hagan un ejemplo por cada una de esas que ustedes ven ahí. Vamos a ver un ejemplo o al menos escríbanme un ejemplo en inglés de esos ejemplos que ustedes ven en pantalla. Un ejemplo. Piensen en algo que les podría servir. Recordemos que para hacer una oración necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento que sería la preposición del lugar más el nombre de la street, calle, avenue o corner. O al menos escríbanme un ejemplo en inglés. 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 One example. Okay, perfect. Thank you. Esperemos que todos los demás. Esperemos que todos los demás. Esperemos que todos los demás. Que por favor practiquemos. Estamos todos practicando. Haciendo una oración. Tiene que llevar un sujeto. Tiene que llevar un verbo. Tiene que llevar un complemento. Tiene que llevar un par de minutos más. One more minute. Yo le dije que hoy íbamos a practicar mucho. Yo le dije. Yo le dije. Yo le dije. Teacher. Yes. Yes. Example with preposition on. Yes. One example with the preposition on. Yes. Good job, Dominica. No. 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 I'm in. No. 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 en la esquina o en la esquina? En la esquina, ok, muy bien, muchas gracias. En la esquina. Sí, sí, sí. Carlos Alberto Segura, un ejemplo, por favor. Which street is the restaurant? The restaurant on the corner. It's on the corner. The restaurant, it's on the corner. Very good, very good. It's on the corner. There you go. Marisol, question. Do you have your statements? One example, please. Okay. His office is on 25th Avenue. 25th Avenue. Very good. Good job. Good job. 25th Avenue. All right. Alberto Rivas, your example? Yes. New home to and on Avenue the Queen. One more time. A little bit slower, please. Slowly. Your home to on Avenue the Queen. ¿Qué quiere decir con eso? You work? Tu casa está en Avenida La Reina. Okay. Very good. Home. Your. 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 Home. Your. Or house. Is. Porque primero tenemos que hablar de el sujeto y luego del verbo. So, el sujeto es house o home. Is. On. Y luego el complemento, va. Hagamos. 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 Los. Los. Los ajustes ahí. Recuerden, chicos, que cuando hacemos una oración, lo primero que hablamos es el sujeto. Primero hablamos del sujeto. Okay. Y después del sujeto hablamos del verbo. Y después del verbo va el complemento. Dina, what is your example? Okay. Okay. My work is on 6th Avenue. My job, it's on 6th Avenue. Yes. Okay. Very good. The hospital is on the corner. Very good. Very good. Thank you so much. Magdalena. Perdón. Dime, dime. Dime, dime. Digamos. Y el hospital. The hospital is on next corner. Podría ser también. Sí. It's on the next corner. Yes. Absolutely. Estamos indicando, ¿verdad? Estamos indicando una preposición. That's good. Vamos a ver, Magdalena, your example. Okay. My house is on C Street. Okay. Very good. Yes. Very good. My house is on C Street. Okay. Very good. There you go. Okay. Very good. I like it. Good job. Good job. Let's practice more. We're going to go for the next one. We're going to practice in. All right. So we're going to practice in. So the first one. ¿Cómo dice el primero? Ahí el que dice justamente acá. ¿Cómo diríamos esta imagen de acá? ¿Cómo lo identificamos con una preposition of place? En El Salvador. En El Salvador. En El Salvador. Very good. And how about this one? En El Salvador. 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 Portales, Portal Adalia y Catedral. En la escuela. En la hospital, en la escuela. En la neighborhood. En la biblioteca. En la biblioteca. En la restaurante. En la policía. En la policía. Ahí está. Muy bien. En la neighborhood. Right? En la neighborhood. Very good. En la neighborhood. Very good. And then we have at, right? Or in. In the park. In the park. Very good. In the park. Very good. Very good. So we have in El Salvador. En la Plaza Libertad. Plaza Libertad. In the neighborhood. In the park. Very good. Very good. So I will give you five minutes for you to please do one example. One example team. Vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo utilizando la preposición in. So we're going to do it. Les voy a dar un par de minutitos para que lo hagamos solitos. And please confirm once you are done. Yes. Una preguntita. Cuando utiliza uno el on, el T-H-E se pronuncia diferente que cuando uno utiliza el in, ¿verdad? Casi siempre sí. Cuando por ejemplo usamos on, es on the, or on the. On the corner. Ajá. Y cuando es el in, es in the. In the. Yes. In the park. Good. Good observation. Yes. Good observation. In the park. In the hospital. In the. Questions, Marisol? No. Okay. Just one example. One example using preposition in. Teacher, excuse me. Yes. One example. One example, yes. With preposition in. In. Recordemos, para este ejemplo Siempre vamos a usar la misma fórmula Primero el sujeto Luego un verbo Y luego el complemento La misma fórmula Sujeto, acción, complemento She is in the park Si estamos hablando Teacher de los niños sería the kids The kids or children Right, the children Y si digo The kids play in the park Yes, that's good Kids Right, kids Okay, very good Yes, that's right That's good Thank you Gracias. All right, so let's just get it. Ricardo, one example with in, with the preposition in, and check the mute button, please, Ricardo. I'm sorry. No worries, no worries. The police pulled over me in the neighborhood? In the neighborhood, yes. I'm hoping that that doesn't happen to you, Ricardo. I'm hoping that that doesn't happen. Okay, good. Good example. Samu, one example with in. My friend lives in Peru. That's good. Thank you. Yes. Ever, one example with in. The kids run in the park. Very good. Yes, good job. Janira, one example with in. Pardon, pardon, I have to be muted. Yes. The children play in the park. Yeah, that's good. Yes, absolutely. All right, so we're going to be able to move forward with the next one. Vamos a practicar la última, y después lo voy a dejar con una actividad súper interesante. Y el último va a ser con at, right? At work. At the meeting. At the meeting. All right, so these are some of the examples. Mientras yo estoy pasando lista en este momento, quiero que todos, por favor, practiquen utilizando una oración, solo practicando, ahorita estamos practicando una oración, utilizando la preposition of place at. Preposition of place at. So we're going to start with Carlos Alberto Segura. Present teacher. Carolina Cardona. Present. Dina Noemi Chinchilla. Present teacher. Edgar Cruz. Present teacher. Elsie Merino. Present teacher. Perfect. Ever Ortiz. Present teacher. Janira López. Present teacher. Present teacher. Marisol Menjivar. Present. Adán Asensio. Federico Campos. Roberto Torres. Alberto Rivas. Present teacher. Juan José Cerón. Ricardo Alvarenca. Teacher, can you hear me? Present teacher. Yes, I can hear you. Thank you. Thank you. Magdalena Rivera. Present teacher. Thank you. Raúl Ernesto. Isidro Tejada. Siento raro decirte Isidro. Samu. Thank you. Thank you, Samu. Sonia Gomez. Yesenia Escoto. Yesenia Escoto. And Dominica García. I'm here to chair. Perfect. Thank you so much, Rick. All right. So, I'm asking everyone right now to please work on your examples. All right. Vamos a trabajar en nuestros examples. Okay. Todos estamos trabajando en los examples. Quiero un ejemplo para at. One example for preposition at. One example for preposition at. Perfect. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Perfecto, gracias, Jessi. Gracias. 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 So far, just two people have reported, solamente dos personas me han reportado, no sé si los han visto sus ejemplos. Dondo. Perfecto. Thank you. Edgar, tell me, one example. The aircraft got me at the office. At the office, very good. Jessi, one example. My second daughter studied at the university. Very good, yes. Dina, one example. My watch TV at home. Perfect, yes. Elsie, one example. The colleagues are at work. Yes, that's great. Yanira, one example. Carlos words at the mercantile bank. That's great. Yes, that's awesome. All right. So, creo que alguien tiene su micrófono encendido. Gracias. Gracias. Para pagarlo. Muchas gracias. Bueno, creo que todos vamos bien por el buen camino. Estamos aprendiendo y aquí les tengo que de hecho está también en su workbook. Si todos se van a su workbook en la página número 39. Ustedes van a encontrar este como diagram. Do you see it? Este es como un... ¿Cómo se le llama esto en español? Do you know? Mapa. Es como un mapa, ¿verdad? Croquis. No sé si se... Croquis. No sé si se llama croquis. En inglés, this is a map. ¿Vean? Eso es un mapa. So, in this case, una de las cosas que nosotros podemos trabajar es en base a este ejemplo. Por ejemplo, yo podría decirles, I walk on the first avenue and I stopped on a mall and and then I was at the park. Alright. So, muchas veces nosotros podemos jugar con todas estos lugares, con todas estas locations para identificar las preposiciones, ya sea con on, in, out. Una de las cosas que también me gustaría enseñarles es este ejercicio que está justamente en la página número 40. Justamente en the page number 40, page number 40, ustedes van a encontrar el ejercicio número 5. Así que me gustaría que todos trabajemos individualmente eso. So, this is going to be individual. Y vamos a pedirles que ustedes identifiquen cuáles de las preposiciones vamos a utilizar. Si es la preposición on, in o at. Alright. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes trabajen en esta actividad. 5 minutes, everybody. Todos vamos a trabajar en el manual. Vamos a trabajar con las 6 oraciones que aparecen acá. Hagámoslo solitos por ahora y después lo vamos a compartir y comparar todos juntos. So, les voy a dar 5 minutos, 5 minutes. Revisen su material. De hecho, en el material pueden ustedes revisar la información. Así que vamos a trabajar en el ejercicio número 5, exercise number 5. So, I'm going to ask you to please go and select it. It's going to be bought. Five minutes Todos juntos, todos solitos, trabajando Revise el material, revisemos las clases, revisemos el manual Para verificar que estemos utilizando las preposiciones correctas ¿Y qué? Yep Y la número seis Se pueden ocupar dos Ad the meeting room Yo pensé igual ¿Qué tiene el A? Es que tiene A Ad the meeting room Yo creo que no está el teacher Es que yo pensé lo mismo porque dice Ad the meeting room Y por cierto, no podemos utilizar dos preposiciones juntas Ok, thank you No podemos decir on at O in at Fíjense que se oye muy extraño De hecho, hay una regla gramatical Que no permite tener dos preposiciones juntas Nosotros estamos en la reunión Todos Estamos en la sala de reunión con todos Se oye bien si yo digo we are on at the meeting O we are in at the meeting O we are in at the meeting ¿Se oye bien? ¿Necesitamos una preposición ahí o no la necesitamos? No Pensemos Solo pensemos Leámoslo Leámoslo en voz alta Para ver qué dicen ustedes Si se escucha bien No se escucha Si la necesitamos ahí No la necesitamos I want you to think about it Para eso les estoy dando tiempo Tenemos tres minutos más Three more minutes Tres minutos más 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 The word town means ciudad. Yes, town means ciudad. Town. Okay. Town. 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 Town es pueblo. Town es pueblo. Un town es un pueblito. Un town es un pueblito. Un pueblo. Un minuto más, Tim. One more minute. Teacher? Yes. Yes. Ok, esto es lo que vamos a hacer en este momento Tim Nos vamos a ir todos a los Breaker Rooms Y en los Breaker Rooms vamos a comparar cuáles son nuestras respuestas Muchos de ustedes probablemente tienen respuestas diferentes Así que vamos a irnos a los Breaker Rooms Y vamos a comparar si nuestras respuestas son igual a la de nuestros compañeros Para esto les voy a dar solamente 5 minutos Algunos de ustedes no van a poder, no voy a poder entrar a todos los Breaker Rooms Pero sí me voy a llegar a meter en algunos Breaker Rooms Para aclarar algunas dudas que tengan Nos vamos a ir todos por favor a los Breaker Rooms Y nos vemos ahí por los próximos 5 minutos Nos vemos en los Breaker Rooms Tim You can go there Muchas gracias, thank you very much Thank you, thank you Very good Good job Good job Good job Good job Gracias. The second is for me, I think it's in. I think the first is on. The second. The second is in. I have in. 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 Yes. In. The third. The third. At. I think at. At. The first at and then in. We see you at training group or in the cafeteria. Is it the number three? Yes. I have. For you, it's in. At. Number three. Number three. At in. At in. At in. 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 Okay. I think we see you in the training room. You. At in. Well, from now. We'll do the criats. On road. I'm wrong. This was good. On road. Was about. Is it time to go? Number six. Right. Six, and okay. Tell him that we are at the夜 meeting room with everybody. You know, no. The pouce me, nada más. Pero no ustedes. Ay� at the meeting room room. No, esa no la he hecho todavía porque me quedé con esa duda también, porque decía en la tercera Tenemos una diferencia, pero yo me equivoqué, creo yo, porque ellos dos tienen lo mismo, yo tengo diferente Yo le puse We see you in training route or at the cafeteria Y ellos le pusieron We see you at training route or at the cafeteria ¿Cómo es? Es at-at At-at, yes, because Both are specific places, sí Yes, good job Yes, Edgar I have a A question Yes, yes, go ahead Before I I wrote an example That is the University of Salvador Is on University Avenue In Mexicanos No sé Se podría, sí Yes Ah, lo que pasa es que como lleva Avenue Sí Y después in mexicano Sí, porque in lo utilizamos como una ciudad So, yes Ah, ok Yes, it's possible Yes, good example Depende de qué lado de la universidad Porque hay una parte que es de San Salvador Y por el otro lado, por la Universitaria Norte de Mexicano Es cierto, y todos esos terrenos están solos, ¿verdad? Sí, hay un montón de espacios Hay un montón de espacios para construir Pues sí, 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 tu ejemplo está muy bien Voy a irme a otro grupo, good job team Muy buen trabajo Vaya corre Algo así, podría ser Sí, porque solo Diles Para mí que ahí estamos O hablando Help teacher Tell him that we are Yes, I'm here Teacher, number six Number six Tenemos dudas Sí, cabal, cabal Usar una negación como Sí, puede ser Una negación o un verbo Tell him that we are not At the meeting from which everybody O un verbo ¿En cuáles? En las seis En el ejemplo seis Ah, qué bueno Esa es la más difícil de todas Será que es como que nos han puesto ahí a prueba para ver si usamos la lógica Para no dejarnos ir O sea, porque de la forma que la leamos O sea, se nos hace bien difícil decir Ajá ¿Ustedes cómo la leen? ¿Leen que usted es que necesita algo esta oración? ¿O creen ustedes que sí está bien? Puede O sea, lo que le decía Que puede ser una negación o un verbo Ajá Ajá Es que no le dio mucha lógica Que le pongamos algo mal Eso Eso a mí me dice Que ustedes están aprendiendo Ajá Porque no No hayamos que meterle ese oye más Porque no necesita nada más Ajá Eso quiere decir que ustedes están aprendiendo Porque ustedes Si ustedes no Ustedes no sienten ninguna lógica, ¿vea? Aquí no No tienen ninguna lógica agregarle nada más La oración se entiende perfectamente Así como se ve Y no necesita nada más Así que Esta es la pregunta Como yo digo Cazabobos Porque si usted no está aprendiendo Usted va a decir No, está incorrecto Le voy a meter algo Pongámosle algo Pongámosle algo, ¿verdad? Pero si usted está aprendiendo conmigo Usted me va a decir No, teacher Esto está raro Porque aquí no lleva nada Aquí no necesita nada, ¿vea? Eso a mí me dice Que usted está aprendiendo Good job Aparte de la regla Que indica de no repetir No pueden ir dos preposiciones No pueden ir dos preposiciones juntas No No pueden ir dos preposiciones de tiempo juntas Porque sí pueden ir dos preposiciones ¿Vea? Como por ejemplo Above and beyond Son dos preposiciones juntas Pero no son de la misma forma Entonces Sí se puede Pero en este caso In On At No pueden ir juntas Ajá Porque en el ejemplo 3 Sí Ajá En el ejemplo 3 Sí van dos preposiciones Pero van separadas Van separadas Correcto Y en el ejemplo 3 ¿Cómo la tenemos? Pusimos At 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 In 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 The cafeteria At The training room Ajá Ajá ¿Qué pasaría si yo le digo Que es At En ambas? Porque es Porque es específico Que especifica La cafetería Correcto Porque es bien específico Entonces como es bien específico Necesitamos Ahí es Pukí At 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 Porque son dos lugares específicos ¿Veis? Ok Ok Good job Alberto Yes Good job Al principio dudábamos Pero sí teníamos ese Sí Y yo lo tenía al revés In In The At Ajá Yo lo había puesto al revés Y no es Miren Y le puedo decir No es que esté del todo mal Si usted le dice esto a un americano El americano le va a entender ¿Ya? No hay problema El americano le va a entender Pero que ¿Cuál es lo Lo gramaticalmente correcto? Es especificar Exactamente el lugar Y como es algún Un lugar específico Utilizamos At I don't know if that makes sense At At Tiene sentido Chicos Yeah Yes Sí 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 Porque especifica Ambos lugares ¿Cómo tenemos la uno? On 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 There you go Very good ¿Cómo tenemos la cinco? La cinco On Very good Y la cuatro In the town In the town Very good Yes Ok So I'm going to give you A couple more minutes Vamos a practicar Vea Practiquen sus oraciones Que hicieron al principio Y vean si se parecen A las que tienen ahorita Aquí en pantalla ¿Verdad? Con su ejercicio Y me voy a ir a otro equipo Muy bien Muy bien Thank you Ok Entonces Teacher Tenemos una pregunta Es que Fíjense que En el número Seis Creemos que hay algún error Porque dice At Ya está Ya está la preposición Yo tengo una pregunta Para ustedes Esta pregunta Me va a decir Si usted está aprendiendo Conmigo o no Necesita Ok ¿Necesita una preposición Esa oración O no? No Yo digo que no No Yes Sabía 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 No No Yes We No necesito Y eso me dice Que usted está aprendiendo Eso es lo que me dice a mí Que usted está aprendiendo Porque La regla ¿Verdad? In On Y at No pueden ir juntas Ok Ajá Vaya Eso es lo que estábamos No pueden ir juntas Entonces Qué bien Good job ¿Qué tal tienen la tres? Quiero ver ¿Cómo tienen la tres? Ay ahí sí también Teníamos Ajá Es que Es que O sea Ahí tenemos un debate Porque ¿Cómo la tienen? ¿Cuál es el debate aquí? Ok Yo digo que es At At Para mí Ajá Ok ¿Y para usted Wendy? Él sí Para mí Yo la tengo como In In At ¿Y usted Él sí? At 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 ¿Y sabe por qué? Ahora le digo Les explico ¿Por qué? Porque estamos hablando De dos lugares Específicos Ahí está Ahí está Wendy Cabal 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 Que ya ve que dije Estamos hablando De dos lugares Específicos Ok Muy bien Ya le dije Que casi no me cuesta Leerlo La cosa está decirlo Otra cosa Este ¿Cómo O sea Café Tenía Esta palabra Está escrita en español ¿Verdad? Fíjense que Se dice Se escribe en español De hecho es una palabra En español ¿Verdad? Y Se dice Cafeteria Cafeteria O sea Que está bien correcto Para el inglés Sí, sí Ya está adaptada El inglés Ya Ah, ok Cafeteria ¿Cómo digo? ¿Cómo? ¿Cómo? De eso De eso Le estoy hablando Cafeteria 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 Caf Fe T Cafeteria 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 Y la cafeteria Es el chalet ¿Ya? O la cafetería So yes Eso es una palabra Que ya está adaptada Al idioma inglés Aunque sea en español Es en español Yo busqué En el número cinco Relatives ¿Cómo se pronuncia? Relatives 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 My family members Or my family My family Así que usted puede decir My relatives My family My family members Good job Hey que bueno Miren Yo soy tan contento Porque En otros grupos Esto No me lo han dicho O sea Las seis Me han dicho No está bien Y yo Ok Mis niños Están aprendiendo Es una clase Enorme Good job Good job Good job Ok Vamos a volver Todos a la meeting Y vamos a hacer Le voy a poner Un reto ahorita Ay no se nos ha hecho difícil Le voy a poner Un reto así Medio Bien Así interesante Muy interesante No Ok 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 Tengo un reto Para ustedes El día de ahora Este reto sí va a ser así como para campeones, para champions, ¿ok? This is going to be only for champions. ¿Están listos para su reto de práctica? Next. Quiero que todos nos vayamos al manual. Todos, 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 nos vamos al manual en la página número 40 del manual. La página número 40 del manual. Todos, todos, todos juntos. ¿Ok? Muy bien. Yo les tengo un reto ahorita. En la próxima, en los próximos, yo diría que son unos 25 minutos, so yo creo que it's enough time. So yo creo que en unos 25 minutos vamos a poder hacer esta actividad. En la página número 40 y en el ejercicio número 7, yo creo que ustedes ya saben hablar inglés, so ya yo sé que ustedes están todos listos. Los voy a poner en los breakout rooms, en equipos, para que usted haga el ejercicio número 7. ¿Alguien me lee, por favor, el ejercicio 7? Jessie, I don't know if you are able to read. Jessie, no sé si usted puede leer para mí el ejercicio 7. ¿Qué quiere decir esto? Crear un, ¿cómo sería, un juego de roles? Un conversation, una conversation. En parejas. En parejas, yes. Explicar a dónde trabaja la localización, o sea, sería el lugar, ¿verdad? La calle, la avenida, lo que sea. There you go. Así que el reto para todos ustedes es, en estos próximos 25 minutos, vamos a irnos en pareja todos, nos vamos a ir en pareja, y vamos a preparar una conversación donde usted utilice estas prepositions of place. En San Salvador, vamos a utilizar in, on, at, exactamente como lo hemos visto aquí en la clase, así que yo estoy completamente seguro que todos lo vamos a hacer muy bien. Y si ustedes me ven disfrutándolo es porque I really want you to practice. Yo de verdad me urge que todos ustedes practiquen, porque esta es la única forma en que usted va a practicar. No hay otra forma, no hay otra, otra, otra solución, no hay otra llave maestra más que practicar. Así que lo voy a mandar ahorita en parejas, así que lo voy a, lo voy a distribuir. Ever, Jesse y Samu, ustedes van a trabajar juntos. Carlos Martínez, Edgar y Magdalena, ustedes van a trabajar juntos. El Cimerino y Marisol, ustedes van a trabajar juntos. Alberto Rivas y Ricardo Alvarenga van a trabajar juntos. Y Carolina y Yanira van a trabajar juntos, ¿ok? Nos vemos todos en las Breaker Rooms. Si me necesitan, por favor me llaman, yo voy a caer por ahí para ayudarles. 25 minutos. No me hacen un producto. Permítame, Wendy. Wendy, yo la mandé con Dina. No escuché. Sí, Wendy se va a ir con Dina. Ok. Good job. ¿Me puede llevar allí, por favor? No sé cómo se hace. Bueno, permítame, la voy a cambiar de un... De la manita, por favor. Vaya, permítame, permítame. La voy a cambiar y la voy a... No acepte, la voy a volver a meter. Ahora sí. Ok, thank you. Thank you very much. Vamos a ver, Edgar y Carlos Martínez, ustedes tendrían que estar ya en la meeting. Con sus compañeros. Good job. La opción, teacher, no... No le aparece. Aquí. All right, there you go. Perfect. Perfect. Gracias. 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 Yo creo que es East. West. 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 Poniente. Thank you. Thank you so much. Ok. Entonces es on the Milan Street West. West. West Street. West Milan Street. Ok. Podrías comenzar del principio, o sea, del principio, porfa, que me quedé. Quiero votar. Samu. Ok. I work in Soyapango. The office is on Bálsamo Avenue on the Milan Street. Teacher, I have a question if I want to say Calle Milan Poniente. I know Poniente is West, but I don't know if it's first or last word. Oh, very good. Fíjense que para ese tipo de casos, yo no les recomiendo que lo traduzcan. Porque estas son direcciones locales. Y cuando son locales, el americano tiene que entender que esto es El Salvador. ¿Verdad? Sí. Entonces, como el americano tiene que entender que esto es El Salvador, si lo traducimos, no va a tener el mismo efecto en el americano. Porque cuando él vea las siglas, vea todos los signos en la calle, no va a haber West, no va a haber I, sino va a haber Poniente, Oriente. Entonces, lo ideal sería que no traduzcamos los nombres de las calles, las ciudades, ni las direcciones. Simplemente dejémoslo en español así como está, para que el americano entienda. Y yo les estoy poniendo este ejemplo porque, Samu, si vos hablas con un americano y le decís West, si estás apuntando hacia una dirección y le decís West o East, entonces sí, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Pero si tú estás dándole una dirección específica, no necesitamos traducirla porque el americano tiene que entender que esto es El Salvador. Entonces, solo le dejo on the Milan street. Yes, there you go. Thank you. A menos que le deje alguna dirección de go to the West, go to the South, go to the East, ¿verdad? Si le das una dirección, ahí por ahí sí yo te creo, ¿verdad? Que te podría decir, sí tiene sentido. Pero, if not, don't do it. It's not necessary. Thank you. Very good. That's a good question. Muy buena pregunta. Okay. Me? 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 Yeah. Me. Gracias. Trancal del Norte. Ajá, Trancal del Norte. Ajá. Solo por interrumpir, perdón por interrumpir, chicas, solamente me gustaría recordarle a Yanira que el día de ahora tiene conmigo los 10 minutos de English Reinforcement, y si usted se quiere quedar conmigo, quédese conmigo. Ok, teacher. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Teacher, teacher, teacher. Dime, dime. Estamos acá con, vaya, por ejemplo, me dice Carolina, hey, hello, Yanira, where do you work? Ajá, buena pregunta. I work in Apopa. Ajá, correcto. On the street Trancal del Norte, ¿se podría responder así? Mejor cambiemos primero el nombre de la calle, ¿verdad? On Trancal del Norte Street, mejor, ahí sí se oye mejor. Ah, ok. On Trancal del Norte Street. Porque el nombre de la calle es primero y después se dice Street. Ok. Teacher, y si después de decir la calle, ¿verdad? La Trancal del Norte, ella me dice, sobre la avenida principal o en la avenida principal, ¿podemos volver a ocupar? Eh, on principal avenue. En vez de principal, sí, de hecho, muy bien aplicado en la regla, excelente trabajo, Carolina y Ullanira, good job. En vez de poner principal, nosotros casi siempre en inglés utilizamos main. Main. Main Street o Main Avenue. Main Street, Main Avenue. Y el spelling de eso. Spelling. Spelling, spelling, spelling. Ajá, el spelling es M, M, A, I, I, N, Main. M, Main. Ok. En vez de principal, porque principal lo utilizamos para otro tipo de cosas. Cuando damos direcciones de calles, cuando le llamamos la calle principal o la avenida principal o cualquier cosa, ¿verdad? La avenida, la calle principal, nosotros le llamamos a Main y le cambiamos, en vez de principal, le cambiamos Main. No sé por qué en inglés así se dice. Y así como mi dirección de mi trabajo, lleva pasaje, lleva polígono, eso ahorita no lo ponemos. No, porque no es necesario, ahorita no es necesario que lo hagan tan específico, porque estamos empezando, esta es la clase número 16, ahorita no es tanto, ¿verdad? No le voy a poner mucha presión, pero sí, en general, you can do it general, general information, ¿verdad? Ok. Yo le voy a pedir que no den detalles reales, ¿verdad? Porque esta clase queda grabada. Ah, ok. Thank you. Ok. Good job. Gracias. Thank you, thank you. Bye. Ah, pues no sé qué cambiar. Ah. ¿Estamos hablando de trabajo? Yo te diría, te diría yo. Ajá, dame la dirección de ti. Ajá, mi, mi job is, is on, on, espérame, um, mi job is on, is on Salvador. El t-shirt es el que está ahí ahorita. Quiero ver. ¿Cómo se dice al final, Boulevard San Pedro, t-shirt? Vaya, ahorita no le voy a pedir ni le voy a exigir que usted me den una dirección exacta, ¿verdad? Ahorita estamos en la clase 16 o no le voy a pedir una dirección exacta. No le voy a pedir una dirección exacta, entonces. Tampoco podemos dar muchas direcciones exactas porque esta clase es grabada. Y va a quedar grabada. A mí es temporal. Mejor solamente demos como general information. No es específica, just general. Just to make sure that we don't share kind of like details, like personal details. Okay. Thank you, thank you, Tim. Thank you, teacher. Entonces. Entonces puede decir, um, six. Gracias. Gracias. Ok, I know what is the place and you, Maya Magdalena, where do you work? I work in San Salvador, on the six, and this is the word, six, six, well, I mean, in the sixth calle oriente. Sixth street? Sexta calle oriente Sexta calle, solo sexta calle Sexta calle Chicos, me gustaría recordarles Que estas Estas Clases son grabadas Entonces procuren dar Detalles personales During the Practice Just make sure that you give general information To avoid This information Or personal information to be leaked to the public Alright, thank you Okay On the Sixth street Sixth street Hello Alberto, how are you? I'm fine, thank you And you? I'm very good, bro What are you doing? In this moment I received class in English Okay Yes Okay, where do you work? I work in Airport Or Ilopango What are you? And you? Okay I work in the I work In CSL Kamalapa Oh, that's right Intercency Yeah And what is your workplace? My workplace That direction Is in the That direction, yes Yeah It is Over the Kamalapa Highway It is Close to the Airport And I work At the Office Okay Excellent And you Where is your Where is your Workplace The direction By direction Of your workplace And the direction That my workplace Is in Main Strip In Ilopango And In airport Airport Kamalapa Hangar Hangar Number 47 Okay 0 Boy à Boy H B Beautiful Unfortunately You On Hope You Gracias. 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 Ana, hagamos la práctica. ¿Están listos? No, no estamos listos. La práctica, la práctica de ahorita. Sí, la práctica de lo que hicimos ahorita en el Rollsway. Ok, yo mañana le voy a... Y, hombre, sí, Yanira es bien buxa, hombre, puxica. Pues sí, claro, Yanira es bien buxa, buxa peruca, ¿verdad? Eso, va. Entonces, el día de mañana vamos a tener la práctica de lo que hemos aprendido hoy. All right, we're going to be able to practice. Para que tengamos chance de practicar y presentar, poner en práctica las propositions of place. El día de hoy la clase ha llegado a su fin. Como siempre, siento que el tiempo se me va cobrando con ustedes. No tienen ciento a las dos horas. Y yo les agradezco a Tim por ese commitment que tienen de estar siempre con nosotros. Así que vamos a pasar a attendance. Carlos Alberto Segura. Here. Perfect. Thank you. Carolina Cardona. Present. Perfect. Dina Chinchilla. Present teacher. Perfect. Edgar Cruz. Present teacher. Thank you. El Cimerino. Present teacher. Perfect. Ever Ortiz. Ever Ortiz. Present teacher. Yanira López. Thank you. Present teacher. Thank you. Adán Asensio. Marisol Menjibar. Present teacher. Good night. Perfect. Good night. Federico Campos. Roberto Torres. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Thank you very much. Juan José Cerón. Ricardo Alvarenca. Present teacher. Thank you. Magdalena Rivera. Present teacher. Thank you very much. Raúl Ernesto. Samuel Tejada. Present teacher. Sonia Elizabeth Gomez. Yesenia Emperatriz. Present teacher. And Dominica García. Muy bien. No olviden la clase y la tarea. Nos vemos el día de mañana. And I'll see you tomorrow team. Mañana es jueves. Thank you. Bye bye team. Bye bye. Yanny, usted se queda conmigo ahora. Okay. Muchas gracias Yanny por quedarse. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente ahora con las clases? Un poco. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye Wendy. Bye bye Wendy. Thank you very much everybody. Bye bye. Bye bye. Bye bye teacher. Bye bye. 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 el día, la clase número 16, así que yo quiero felicitarla, de hecho si usted me pregunta, yo he visto un gran avance, las primeras clases usted no me hablaba nada, nada Yanira, usted no me decía ni una sola palabra, y yo estaba preocupado porque decía, ¿cómo la voy a hacer hablar? O sea, mi reto era hacerla hablar a usted, para mi sorpresa, hoy estamos en la clase número 16, y usted ya entiende inglés, usted ya me habla inglés, y está bien, yo le entiendo y yo sé que le cuesta, me gusta que usted sepa que esta es una área de oportunidad para usted, y me gusta que usted entienda que le va a costar muchísimo más que los demás compañeros, y le explico por qué, parte de nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros, y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero yo la considero a usted una mujer muy tímida, no sé si usted está de acuerdo conmigo. Sí. Vean. Yes. Y usted como una mujer tímida, se nota a la hora de practicar, se nota a la hora incluso de hablar. Yo como maestro no le puedo decir, cambie su timidez por ser una mujer extrovertida, yo no le puedo decir eso. Pero lo que sí le puedo decir son varios tips. Tip número uno, no tenga miedo a equivocarse cuando hable. Ese es el tip número uno. Y creo que el tip de una persona que es tímida, y una de las cosas de los challenges que usted tiene que enfrentarse es a equivocarse, y que sienta que equivocarse es normal. Está bien. Sí. Yo ahora noté algo, y si usted me permite, me gustaría compartirlo con usted. Claro que sí. Yo noté que usted no estaba contenta con lo que, con lo que me estaba diciendo en el Rocky, al principio. ¿Verdad que usted no estaba contenta? ¿Cómo lo dice? No, es que no lo hice bien. Sé que no lo hice bien. Y ¿sabe qué? Yo lo noté. Y para mí, si usted me dice como maestro, para mí eso ya es una ganancia. Porque sé que usted no está contenta con lo que ha aprendido so far, y que necesita esforzarse, y que necesita practicarlo más. Y que sabe que como lo dijo, probablemente no fue la mejor pronunciación. ¿Verdad? Bueno. Ese es mi consejo número uno, es no tenga miedo a, así como lo hizo ahora, ¿verdad? Lo hizo, se dio cuenta, usted estaba prácticamente diciendo las cosas, ¿verdad? Y diciendo, no es así, no es así, por favor, perdónenme todo, ¿verdad? Y es normal, ¿verdad? Y ese valor que usted tuvo de no equivocarse, sígalo practicando. A pesar de que se equivocó, usted lo dijo, y lo dijo como pudo, y usted se salió adelante, ¿verdad? I love that. Le sigo, le sigo, mi mejor consejo es, aunque usted tenga otro maestro más adelante, siga practicando, porque ¿qué es lo que yo puedo hacer como maestro? Lo que yo puedo hacer como maestro es ayudarle a que la próxima vez usted lo diga mejor. Pero si usted no practica, si usted no habla, si usted no participa, yo como maestro no le voy a poder ayudar para que usted practique, para que usted mejore. Así que eso es uno de mis consejos, ¿verdad? Consejo número dos, abra la boca. Consejo número dos, abra la boca. No tenga miedo a abrir la boca con los sonidos. Muchas veces vamos a tener sonidos que son, ah, es una abierta, bien, ah, abierta. Y le explico esto porque en inglés, en español, nosotros podemos hablar así, ¿verdad? Con los radios bien cerraditos y no hay problema. Pero en inglés, no. En especial nosotros que somos latinos. Muchos sonidos nos van a costar. Y tenemos que exagerarlos para que se oiga bonito. Entonces, yo le puedo decir a usted, dígalo así, está bien. Pero yo cometería un error como maestro. Porque no lo está diciendo bien. Entonces, una de mis recomendaciones es, cada vez que usted aprenda una palabra, ábralo bien. Abra bien la boca. Articúlelo bien. Practícalo varias veces. Y pierda el miedo de decirlo. Y tengo el tip número tres. El tip número tres es, vea y escuche inglés lo mucho que pueda. Todo lo que pueda. No sé si usted ve YouTube, le gusta ver YouTube. No sé si a usted le gusta ver las novelas. No sé si a usted le gusta ver Netflix. Vea. No sé si con sus hijos, con su esposo, a usted le gusta ver alguna serie, alguna película. Invierta ese tiempo y véala en inglés. No la vea doblada. Ya no la vea doblada. Ya no la vea en español. Tendría que ser en inglés y con el subtítulo en inglés. Con el subtítulo en español. Al principio, ahorita, ahorita, véala en español. Pero véala en inglés. Y ponga atención. O sea, yo desde ya se lo digo, se va a cansar. Se va a aburrir. Se va a frustrar. No le va a entender. No le va a parecer bonito. Porque no le entendemos. Porque yo le voy a decir, esto de ver y aprender inglés es un hábito. Y tenemos que educar al cerebro que se acostumbre a este hábito. Entonces, al principio usted va a decir, ay no, qué hueva. O va a terminar más cansada de lo que inició cuando estuvo viendo la película. Y le voy a explicar por qué. Nuestro cerebro, vea, solo está, en nuestro cerebro es como un músculo, ¿verdad? El cerebro es un músculo. Entonces, nuestro músculo solo está desarrollado en español. Y ahorita estamos aprendiendo a desarrollar la parte del idioma inglés que está en el otro lado de nuestro cerebro. Entonces, el lado más desarrollado nos dice, ay no, qué hueva. Ay, yo no lo entiendo. Qué cansado es. Esto es bien complicado. Yo no le entiendo nada. La película. Al final vi toda la película y no le entendí nada. ¿Verdad? Nuestro otro lado del cerebro está procesando la información, escuchando, viendo, ¿verdad? Y así vamos a ir ejercitando el lado del cerebro que tiene que aprender inglés. ¿Ya? Entonces, no solamente vea cosas en inglés, sino ponga atención en las frases. Hay pequeñas frasecitas cortitas que usted se las puede aprender y repítalas. Imítelas. Esa es la única forma en cómo usted va a mejorar su pronunciación. Imitando. Imíteme a mí. Imite a la televisión. Imite al teacher. Imite a sus compañeros. Si usted escucha que un compañero dice las cosas bien bonitas, imítelo. Agárrele copia. Ok. La única forma en cómo usted va a aprender a mejorar su pronunciación es imitando. Perfecto. Y solamente así usted va a mejorar su pronunciación. Si no, pues, le va a costar un poquito más. Le voy a decir la verdad. Le va a costar un poquito más. Pero si usted me sigue estos pequeños tres consejos. Ahorita que está iniciando. Estos son los consejos de iniciación. Entonces, ahorita que estamos iniciando, tres consejos. Pierde el miedo porque todos nos equivocamos. Abra bien la boca para articular bien los sonidos. Véame al menos una película en el fin de semana que sea en inglés. Ok. 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 Y créame que usted va a notar la diferencia en lo que escucha, lo que entiende, lo que puede hablar. Imite, vea. Lo que dice la televisión. Si en la televisión la chica dice, oh my God. Usted imite como dice, oh my God. ¿Ya? Si en la televisión usted escucha que dicen, what? Imite como se dice, what? Porque esto no lo decimos en español. Solo se dice en inglés. Alright. Muy bien. Estos son mis consejos. Muchas gracias por quedarse el día de ahora. No. Gracias a usted, teacher. Muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias a usted. Y nos vemos mañana. Alright. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.